Lo que, comparto el enfoque que hizo de los temas económicos de Arófalo en términos de los dos proyectos, me parece que la idea de los dos proyectos que está ahora fuertemente instalada en la campaña es la idea correcta. Pero, además, quiero dar una vuelta a esto porque la esencia del proyecto o la sustancia del proyecto de Macri es la despolitización de la sociedad. Esto es lo que está en el corazón del planteo macrista. Es la despolitización, es la campaña por la antipolítica, es retirar la política del centro del debate en las instituciones y reemplazarlas por una publicidad anestesiante. Esto es la huida del debate político, la crítica misma al debate político, el planteo de la ausencia de todo conflicto en términos del debate. La ausencia de todo conflicto de todo el debate implica la naturalización de lo existente, el planteo conservador más a ultranza y implica también la restauración del pensamiento único, ese pensamiento único que implicaba la política como la administración y la política como la expulsión del conflicto. Este realmente es lo que estamos enfrentando hoy como esencialidad. Por eso ellos se han retirado permanentemente, han ensayado en algún momento algún nivel de propuesta, pero se han retirado permanentemente del nivel de las propuestas concretas porque no quieren el debate político, porque su propuesta es la ausencia del debate político. Ha aparecido en estos días, creo que antes de ayer a la noche, un pequeño texto con muy pocas ideas, firmado por una cantidad de autorreivindicados como intelectuales de Macristas, y la verdad, sin ninguna idea, ahí firman Covadoff y Arvinis y Rosalberto Romero, bueno, ahí se reivindican muy intelectuales. Pero aparece eso, aparece eso, y aparece eso también con esta idea que ellos han levantado el matrimonio del cierre de la grieta en la sociedad. Esa grieta tiene ese nombre, que ellos dicen que se impuso en el marco del cristianismo, pero que en realidad es también la reivindicación del fin del conflicto. Plantearse el fin del conflicto es plantearse el fin de la política y es tratar de homogeneizar a la sociedad detrás de una realidad naturalizada que impide todo proceso de cambio, o toda profundización del proceso de cambio. Y que también significa retroceder de los conflictos que ya están instalados en la sociedad argentina porque la política ha recuperado mi rol en términos de avanzar en finalizar con una sociedad concentrada, polarizada, con la economía extranjerizada, etc. Porque lo que se viene en términos de la profundización del proyecto es claramente seguir avanzando en términos de cerrar las ventas de desigualdad, en generar condiciones que terminen con la restricción externa y que necesariamente también implican avanzar en la abolición de privilegios. La abolición de privilegios implica el conflicto. Por lo tanto, el problema está planteado allí en defender la política frente a la antipolítica, en defender que la política ha servido en todos estos años para cambiar cosas, para poder avanzar, para poder avanzar en el ámbito de una ciudadanía activa y esos conflictos han sido duros y son inevitables en un proceso de transformación. La idea de terminar con el conflicto, la idea esta de que vamos todos juntos y no se sabe quiénes son todos, pero fundamentalmente lo que omite es que vamos todos juntos detrás del proyecto que implica resignarse a no cambiar la sociedad y a que ese supuesto proceso de tranquilización significa realmente cerrar esto, lo que hemos vivido estos años, para restaurar la conducción de los que siempre han conducido el proceso económico, el proceso político, el proceso cultural, la lógica cultural de la Argentina, el bloque dominante, que ha dado otra vuelta en la época del neoliberalismo y retornar a lo que ha sido la esencia del pensamiento de los 90, que es no hay posibilidad de cambiar las lógicas de dominación en una sociedad, lo que hay posibilidad de hacer es discutir a ver quiénes son los mejores gerentes. Ellos están volviendo a instalar la idea de quiénes son los mejores gerentes. Hay que dar una disputa frente a esto porque evidentemente el conflicto también tiene costos, tiene esfuerzos, tiene necesidad de ser sostenido, tiene una dedicación de tiempo, tiene una dedicación de esfuerzos y eso es a lo que hay que convocar para poder seguir continuando y profundizando el proyecto. La verdad es que los materiales que hemos visto últimamente en la campaña están bien hechos, cuando indican quiénes son, cuáles son las calidades o cuáles son los... qué votar contra, qué votamos nosotros en términos de transformación de la sociedad, hacia dónde van ellos, hacia dónde vamos nosotros. El discurso está muy bien hecho, pero está este problema central que es una convocatoria a la resignación y a una supuesta cierre de un conflicto que omite decir cuál es el carácter del cierre. El carácter del cierre son el empresariado concentrado dirigiendo la política de la Argentina con una lógica inmodificable y propone el retorno de los gerentes de las grandes empresas a la conducción directa del Estado, como están proponiendo la participación de este Aranguren, como están proponiendo la participación del tipo de Monsanto, como van a proponer en cada lugar el retorno del gerenciamiento directo de la política por parte de agentes directos del gran empresariado o de políticos que han adoptado, como dice Basualdo, convertirse directamente en lo que es el transformismo argentino, algunos políticos de los, inclusive provenientes de algunos partidos populares, que pueden llevar a cabo políticas y representar políticas del poder concentrado. La novedad, la novedad nuestra, la novedad del proceso, del proyecto que se llevó a cabo estos años, más allá de todas las calificaciones que se puedan hacer sobre aspectos parciales, la novedad ha sido que la política es un elemento de transformación, de transformación de una sociedad injusta. Y cuando hay una sociedad injusta, que debe continuar su proceso de transformación, cuando hay un proceso internacional con injusticia, donde hemos sido sometidos a la presión de los fondos buitres, donde hay un mundo también con una organización injusta, donde hay una lógica manejada por los organismos multilaterales de crédito, que imponen una relación asimétrica entre los países, como denunció Néstor en la reunión del ALCA, lo que se impone es la política, la política democrática, la democracia de la ciudadanía, la democracia y la participación de todos para poder vencer eso. La convocatoria, a que bajemos los brazos, que es la convocatoria de Macri, que eso es lo que no ponen. Pero la convocatoria, y lo que no ponen también los que firman ese pequeño texto que refiere tontamente, lo digo, a una sociedad igual basada en, 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 o, absolutamente absurda en el marco de pensar el retorno al fondo, en bajar directamente a los buitres, en, 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 en conceder de vuelta la hegemonía de todo el proceso de comunicación a medios concentrados de prensa, todo esto, este, los que proponen eso, en realidad lo que están proponiendo es bajar los brazos, es cerrar un capítulo, es regresar a, 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 a un pasado, pero un pasado específico. Ese pasado específico fue la revolución neoconservadora y el neoliberalismo. Eso es lo que quieren. Ahora, bueno, confrontar es difícil porque como se ha instalado no en el, en el plano de plantear las ideas, sino en el plano de, este, atacar la política, atacar el conflicto y trabajar sobre, sobre, sobre el esfuerzo que se implica, sobre el desgaste, sobre los costos que se implica, este, el debate está planteado en, en, en esos términos. Y el problema es discutir si valió la pena lo que conseguimos, si vale la pena seguir, seguir, seguir peleando o si hay que entregarse a la resignación y a la vuelta al pasado. Este es el debate que realmente está planteado. Y la verdad es que los niveles de salario que hoy tienen los trabajadores tienen que ver también con el conflicto, con la disputa, con las paritarias, con las luchas que se llevaron a cabo y que fueron habilitadas por el aumento del nivel de empleo que el proyecto de autonomía política y económica que se dio durante el periodo del kirchnerismo hizo posible. Es lógico que si hacen esa devaluación de golpe, van a la recesión y producen desocupación, van a acompañar la idea de la despolitización por condiciones de menor y la capacidad de generar disputas por parte de los trabajadores y por parte de la sociedad. Porque la exclusión también es una manera de deteriorar las condiciones del conflicto y impulsar el conservadurismo. Entonces, esto es lo que se está disputando en esta elección y la verdad que ellos están trabajando por esa vía. Eso es lo que me parece que tenemos que plantear. La lucha contra el fin de la política, la lucha contra la despolitización y la mantención del grado de profundidad de disputa que implica una sociedad democrática. Una sociedad democrática está para eso, para que se pueda debatir, para que se pueda discutir, para que se pueda luchar y no para depositar en los gerentes de los poderosos la conducción de la nación.